Bueno Juanma, primero que nada, muchas gracias por recibirnos en tu casa, la verdad es que no suele pasar tanta amabilidad para hacer una nota y bueno, para arrancar primero quiero que nos cuentes cómo estás llevando anímicamente todo este parate y cómo estás. Bueno, buenas Gonzá, no hay de qué. La verdad es que viene siendo un año muy difícil, la verdad. Muchas lesiones, la primera vez que me agarré en Córdoba no pensé que iba a ser tan grave, yo pensé que iba a ser un desgarro, iba a volver y nada más. Y bueno, después cuando vino el segundo, la verdad que me llamó un poco la atención, que dijimos por qué se dio el segundo, arrancamos a hacer un poco de averiguaciones y investigamos un poco más y bueno, ahí vimos que había otras causantes y después la verdad que se fue llevando difícil, al principio fue más duro creo que ahora. Al principio era como que decir, bueno, todavía puedo salvar el año, puedo salvar el ranking, como que te da ganas de volver, decir, bueno, todavía puedo defender esos puntos, puedo volver, tengo ganas de llegar al top 100 de nuevo y era como que cada vez que volvía más o menos a jugar de nuevo me lesionaba. Entonces hacía muy difícil y ya, bueno, ahora ya estoy un poco más relajado, digamos, asumiendo que este año ya se hizo muy difícil y lo único que me importa es estar sano y no tanto lo tenístico y lo del ranking, entonces creo que eso te relaja un poco más. Pero bueno, la verdad que fue, creo que sí, mi año más difícil de mi carrera. Vamos a ir repasando un poco, como decís, todo lo que fue este año, pero primero quería ir a, bueno, lo último que fue ahí en Tampere, que estabas jugando muy bien, la verdad, contra Harold Mayotte en semis. ¿Qué fue lo que sentiste ahí? ¿Fue lo mismo de siempre que ahí más para el lado del revés, no? Cuando corres el lado del revés es donde te molesta. Sí, la verdad que venía jugando muy bien en Tampere, me sentía muy bien tenísticamente, creo que había vuelto con un par de cambios, más agresivo, mejor de saque, mejor de derecha, de revés. La verdad me sentía con confianza, por más que había estado parado mucho tiempo, más o menos ocho semanas, y ahí de nuevo iba en segundos 7, 6, 2 iguales, se fue en de por lluvia y cuando volví, de nuevo siento lo que se llama, se llama un snapping del SOAS, que es como que el tendón choca con una cresta ileopeptinia, creo yo, y nada, es como que se me traba la pierna, digamos, y ahí como que se tensa el músculo del SOAS, que supuestamente es como que el músculo que está débil es el que más sufre, digamos, cuando ocurre ese snapping del SOAS, y bueno, en ese caso es el SOAS, pero no se rompió ni nada, pero bueno, se pone duro, es muy molesta la sensación, te quedas como trabado en la pierna, no te deja moverte, y la verdad es que no me pude mover más, y bueno, y es ahí como que no pude jugar más. Me acuerdo que, bueno, unos días después te bajaste de SUG ahí en Suiza, y después fuiste a Cordenons, todo esto que me contás, ¿lo sabías ahí en Europa o fue lo que te hiciste en Buenos Aires? Y también quería saber por qué hiciste jugar ese torneo sabiendo que capaz era difícil, ¿no?, que puedas volver a estar bien. Bueno, sí, la verdad que hubo muchas cosas, digamos, al principio pensamos que era más de la cadera articularmente, pero la verdad que articularmente está bien, el labrum está bien, en un momento me habían sugerido operar, pero también decidimos que no íbamos a hacerlo porque articularmente no estaba mal la cadera, pero bueno, funcionalmente tenía este problema con el tendón del SOAS y una tendinopatía en el aductor medio que yo llevo arrastrando desde todo el año pasado, que a eso se veían los retiros del año pasado. Y bueno, en SUG la verdad que nosotros sabíamos que el SOAS no estaba roto, yo igual me siento, una vez que me pasa, como que yo siento que el SOAS se me pone duro y la pierna como que no me deja moverme porque cada vez que me mueve se me ocurre esa traba, ese famoso snapping que es como un chasquido en la pierna, que es a causa de que el tendón se mueve y no estabiliza bien, entonces como que yo siento que no me puedo mover. Pero bueno, en SUG, como no había nada roto y ellos creen que por todo el trabajo que veníamos haciendo no había riesgo de desgarro, entonces consideramos que bueno, jugar, probar jugar y ir adaptándose y jugando con esta traba, digamos, sin moverme, la verdad, moviéndome mucho menos, tratando de jugar más adhesivo, pero bueno, era una opción, pero al final decidimos que lo mejor no era jugar ahí en Suiza, porque en Suiza estaba, la verdad, como cuatro puntos para jugar, era muy difícil ganar y esperamos una semana más a ver si me recuperaba y bueno, después decidimos que en Córdenos decidimos jugar, la verdad, el último día, sabíamos que era muy difícil jugar, habiendo después jugado el partido, la verdad es que no debería haber jugado, debería haberme vuelto, pero bueno, en ese momento uno tiene ganas de jugar, tiene ganas de intentarlo, muchas semanas parado, volvés, tres partidos ya después no podés jugar más, es como todo muy difícil, estás en Europa muy lejos, no es que estás a una hora de tu casa que es que últimamente te volvés, y bueno, se puso todo en la mesa y decimos, bueno, vamos a probar jugar a ver cómo estamos, y bueno, la verdad es que no me podía mover, compensé mucho con el hombro también, el hombro se me puso medio duro, porque estaba tratando de tirar todo con el hombro, con la pierna no hacía fuerza, y bueno, nada, perdí un partido que yo creo que podía haber ganado, estando bien debería haber sido más para mí, pero bueno, son cosas que uno aprende y para el futuro sirve. El otro día que justo estábamos hablando de este tema, me dijiste, ahora con estos nuevos estudios tenemos más claro qué es, entonces quería que me cuente, ahora que ya estás acá en Buenos Aires, cómo estás haciendo el tratamiento y si estás pudiendo jugar o nada más haciendo físico. Bueno, sí, la verdad que cuando ya llegamos allá, creíamos, mi kinesiólogo ya me había dicho que él creía que era esto del SOAS, del tendón, pero todavía no estaba confirmado en un estudio, tendríamos que hacer la ecografía dinámica para confirmar que sea eso, y bueno, cuando hicimos esa ecografía salió que era eso, y como que nos dio el panorama más claro sobre los demás tendones, músculos, la cadera nuevamente, la volvemos a investigar, y bueno, entonces nos puso como más claro el panorama de todo, y ahora iniciamos, pues no tratamiento, sino es como que seguir lo que veníamos haciendo, que fue la recuperación, que es hacer, sí, mucho físico, fortalecer mucho la pierna, mucha fuerza, tengo que hacer muchos preventivos, muchos ejercicios para el SOAS, cadera, aductor, glúteos y toda la zona, digamos, para fortalecerla, y tenis, por ahora estoy jugando, todavía no me estoy moviendo, voy de a poco la movilidad, y bueno, y la movilidad es toda controlada, cuando me arranco, como ves, toda controlada, no hago nada descontrolado, digamos, unos puntos, no hago nada, pero sigo entrenando y físico sigo normal. Digamos, en la normalidad, cuando estaba tu vientre, ¿te divierte hacer físico o es algo que, bueno, lo haces porque es complemento, o te divierte? Y a ver, a mí me gusta jugar al tenis, yo soy fanático del tenis, me gusta ir y jugar un partido, no me gusta entrenar, ir a hacer un y una, dos y un y correr, no, la verdad es que no me gusta, a mí me gusta ir y jugar un partido de tenis, ir en torno y competir, lo mismo con el físico, a ver, no me gusta ir a hacer pasadas, ir a hacer y correr, no, no me gusta, ¿sí? Fuerza, como que no me disgusta tanto, puedo ir y hacer fuerza, ¿sí? Me siento que no te cansa tanto como el otro, pero claramente hacer una hora y media de preventivos todos los días antes de arrancar, la verdad que psicológicamente es muy duro hacerlo tanto tiempo, pero bueno, son cosas que uno tiene que hacer para después poder hacer lo que me gusta. Recién decía, bueno, ya de a poquito, ya te vas dando cuenta, este año ya se hizo muy difícil, que le tenés que dar prioridad a la recuperación, en las anteriores, en la mayoría, bueno, fue un mes y volver, ahora entiendo que va a ser un poco más larga la recuperación, no creo que haya fecha, pero ya nos podés ir contando más o menos cuánto tiempo te podés llevar. Sí, la verdad es que como decimos, no hay fecha, y a ver, no hay fecha, digamos, para que yo esté bien, lo importante va a ser que el tendón esté fuerte y que la pierna esté bien, si vuelvo a competir, puede ser que vuelva a competir algún torneo jugándolo medio, más tranquilo, por ahí sin moverme tanto, para ir adaptándome y volver a la competencia y no perder tanto ritmo, o puede ser que vuelva en ocho semanas directamente, cuando ya esté mejor la pierna y esté todo bien, pero lo bueno es que creemos que ya no hay riesgo de desgarro, entonces ese es positivo, porque te deja tranquilo y que podés jugar, a lo sumo te ocurrirás a traba, pero no se va a romper nada, entonces no vas a volver para atrás, y bueno, el sumo habrá de convivir con esto hasta que el tendón esté fuerte este año y el próximo año poder volver a full. Entiendo que es también un tema, ¿no?, de que el cuerpo vaya creciendo, vaya madurando, me acuerdo que el Toto siempre nos contaba que tanto vos como Fran son chicos de maduración del cuerpo, poderes lentos, y eso imagino que hará influido bastante. Sí, bueno, la verdad que eso siempre, yo siempre como que era muy chiquito de físico, era más plaquito, era más bajito, después crecí más de grande, pero sí, siempre era como un esfuerzo doble jugar así, y creo que eso me fue pagando un poco la factura, de jugar tan de chico por ahí con gente más grande, te va como desgastando el físico, y te va en cierto punto, por decir, rompiendo, digamos, como que te va desgastando, y bueno, y hoy lo pago, lo pago con la tendinopatía del autor, del SOAS, y bueno, algunas otras cosas, pero nada, son cosas que después, uno cuando agarra el físico y se pone fuerte, ya no pasa nada, y vas para adelante, pero bueno, es un momento que hay que pasarlo. Cuando veíamos tus primeros torneos, después de cada lesión y la recuperación, la verdad que con toda la gente que hablamos, decíamos, te sobra para jugar Challenger, o sea, llegabas el primer torneo y capaz metías semis, o te sentías muy bien en las primeras rondas, eso sentís que es una presión, o sea, sentís que es una presión, decir, bueno, tengo que jugar porque sé que me da, o ya lo estás tomando más tranquilo en ese sentido, de solo empezar la recuperación. Y mira, como te digo, al principio me puse más presión, cuando yo volví la primera vez en Santiago de Chile, volví mal, creo que volvimos como, teníamos que apresurarnos, porque ahí veíamos que defendía los puntos de Córdoba y todo, por ahí me apresuré un poco, y creo que debería haber recuperado más, y nada, y creo que ahí, bueno, fue difícil eso, digamos, porque te volvía loco así psicológicamente, te daba presión, decir, quiero volver, quiero ganar, quiero ganar, bueno, y después ya, después del segundo desgarro, como que me relajé, y pensé más como en mí, más en mi tenis, más en ver lo que tenía que hacer adentro de la cancha, y no tanto, bueno, en el ranking, en los puntos, que va a llegar solo, y creo que eso ayudó, y a ver, ¿te da presión jugar? Un poco sí, es como que jugar tan poco, yo paraba ocho semanas, volví a goles y decía, puta, una primera, digamos, y me quiero matar, porque paré ocho semanas, entrené, vuelvo, y entonces era como que jugás con un poco esa presión de decir, me muero si pierdo, pero a la vez después, sabés que, nada, creo que tengo más tiros ahora, porque en cierto punto, jugador lesionado, aprendés a jugar, aprendés a tener otras soluciones, digamos, entonces por ahí, no sé si me sobran los challengers, pero creo que me siento cómodo en el nivel, y haciendo las cosas que tengo que hacer, creo que me estuvo yendo bien en los últimos torneos. Yendo un poco a lo positivo, y más allá de lo que son las lesiones, no sé si sabías, pero este año retiraste a un jugador, no sé si sabías a uno de los mejores de los últimos años, que fue Kevin Anderson, quería que me cuentes un poco lo que fue ese partido, lo que fue Miami, que imagino que lo pensás y decís, bueno, hubo cosas positivas también. Sí, creo que sí, ese fue un torneo positivo, fue la primera vez que después del desgarro, yo la primera vez que me desgarro, volver, me sentí mal tenísticamente, cuando volví por primera vez del desgarro, porque era mucho tiempo parado, que nunca había estado. Y fue como el primer torneo que yo dije, me volví a tener buenas sensaciones, más o menos, tenía dos torneos pésimos, me perdí 6-1-6-1, eran dos torneos, y bueno, y me toca a Berrettini, me llaman, teníamos todo el partido, me llaman a las 10 de la noche, la noche anterior, y me dicen, Berrettini se retira, me dicen, eran las 10 de la noche, yo, uy, mirá, cambió todo, la vez que bueno, me toca entrar al Berrettini, y me dicen después, uy, te toca andar, y yo, otro más que en el, ¿no? Era más cómodo Berrettini. No, me mataste a SAC, otra vez, qué un bol, peor partido, lo odio, viste, jugar contra él. Y bueno, y como que armamos todo el partido ahí, en esa media hora, hablamos un poquito, estudiamos un poco, vimos un par de videos, y bueno, me fui a dormir, y bueno, fuimos a hacer las cosas, a hacer las cosas que habíamos planteado, y a la vez, nosotros teníamos mucha relación con el kinesiólogo de él, que era, es un argentino también, y nosotros habíamos hablado durante el torneo con él, y como que ya sabíamos, viste, que era, nos había medio, no contado, pero como que tiraba un indicio de sí, acá, Kevin juega el último torneo y se retira, ya lo sabíamos, cuando me toca, ya nos dijimos, el último torneo y por ahí se retira, o sea, no sabíamos con seguridad, pero sabíamos que era de los últimos, y a la vez, tenía esa presión de decir, pierdo y me muero, porque ya, se va, viste, y nada, y entré a jugar, y la verdad que volví muy bien, volví como nunca a ese partido, y jugué muy bien, la verdad, levanté un tagline impresionante, el primer set, y el tercero, la verdad que, muy buen partido fue. ¿Cómo decís, jugar lesionado, te hace aprender nuevas cosas, adquirir cosas a tu juego? ¿Te sentís, más allá de que el año, sin duda, fue mucho mejor el año pasado, ¿te sentís, soy más jugador, que tenés más armas que el año pasado? Sí, yo creo que me siento más armas, me siento mucho mejor jugador que antes, me siento con muchas más armas, el año pasado creo que ganaba mucho, en base también a, bueno, a mi físico, yo corría mucho el año pasado, y hacía como, ganaba muchos partidos así, corriendo, metiendo, y eso estaba bueno, pero a la vez me faltaban tiros, que ahora, yo siento que los tengo, siento que soy mucho más completo, con mi saque, la derecha, yendo para adelante, un poco más, pero bueno, todavía me falta mucho, y creo que eso, sí, me ayudó, me ayudó a ser más jugador, y a ganar, de hecho, partidos más fáciles, en el último tiempo, algunos partidos challenger, los gané más fácil, con más elementos, digamos, que antes yo, por ahí ganaba todos los partidos, muy difíciles, porque eran todos los partidos, horas de correr, meter, correr, meter, ahora por ahí, los puedo ganar más fácil, con más elementos, y eso, la verdad que está bueno, pero bueno, estaría bueno poder volver a correr, como antes, claramente. ¿Qué te genera, cambiando un poco de tema, el presente de Frank, que la verdad es increíble, ¿no? Sí, la verdad es que impresionante, lo que viene haciendo Frank este año, nunca, como que no lo pensamos, que ya iba a estar 25, fue impresionante, lo que hizo ahí en Miami, que hizo una semi, ya incluso desde Río, que hizo también semi, en Buenos Aires, viene, teniendo un nivel superlativo, siempre pensamos igual, que tenía el nivel, creo que el año pasado, tuvo mala suerte, con algunos torneos, que no pudo jugar mucho, si después, no se le dieron cosas, pero yo creo que el nivel, lo tenía, le faltaba la confianza, y este año se le dio, se le dio esa confianza, y bueno, ahora lo que tiene que buscar, creo que es regularidad, porque tenis creo que tiene sobra, pero la verdad que es impresionante, lo que está haciendo, y a la vez, te da motivación, decir, bueno, él lo hizo, él está ahí, me cuenta cómo está todo ahí, y yo lo veo posible, digamos. Algo que me quedó pendiente, de lo que hablábamos, del tema de la lesión, ¿lo estás tratando con alguien, haces terapia, o tenés alguna persona, con la que siempre hablas, y le decís, che, la puta madre de nuevo, que te descargas, ¿cómo lo manejás desde ese lado? A ver, psicológicamente, sí, estoy trabajando con un psicólogo, tratanqué este año, el año pasado, pero, va más allá también, sí, trabajo estas cosas, pero eso, la verdad que a mí, particularmente me gusta, me gusta descararme solo, me gusta estar yo, cuando me pasan así, estos malos momentos, por ahí, me aíslo, estoy solo, estoy solo en un cuarto, me encierro, como que, no soy tanto a expresar para afuera, sino a expresarlo más para adentro, y nada, son, sí, trabajo con él, pero, que fue muy importante, pero, bueno, son momentos que, alguien, es la primera vez que me toca, pero bueno, te enseñan, y tenés que aprender a superarlos, a vivirlos, y nada, son cosas que pasan. y encontraste algo nuevo, para hacer, ahora que, bueno, obviamente seguís trabajando, pero tenés un poco más de tiempo libre, encontraste algo nuevo, sé que te gusta jugar a la play, pero hay algo más que has encontrado? y, no, la verdad es que, no, casi creo que dejé de jugar a la play, no sé cuándo más, no, a ver, no, no pensé todavía, la verdad, no, no, como que, seguís muy enfocado, en el tenis, porque por más que digas, por ahí, bueno, no, por ahí decís, bueno, no estás viajando como antes, pero a la vez, es como que, tengo que tardo mucho más en entrenar, porque por ahí, físico, antes tardaba menos, ahora tengo que hacer mil ejercicios de recuperación, después tengo que ir a la quimisión, o a la tarde, y como que termino a veces más tarde el día que el año pasado, porque hago muchas más cosas de recuperación, digamos, que antes no hacía, entonces me lleva mucho tiempo, y, nada, no, uno encuentra la manera de relajarse, estoy más con mis amigos, por ahí, y sí, hago cosas más afuera del tenis, más con tu familia, con tus amigos, por ahí te relajás, salís un día, que antes no salía nunca, hago otras cosas más relajadas, digamos, de vida normal, pero, pero sí, no mucho más que eso. siempre que le hacen notas a Fran, cuenta la anécdota de Diokovic en Belgrado, que fue, le preguntó tanto por él como por vos, bueno, tuviste Miami, tuviste la York a Australia, ¿viste algo de ahí, de los mejores que te sorprendan, o tenés alguna anécdota parecida con alguno, allá que te hace sorprendir, que te juega terrible, lo que se ve en estos torneos? A ver, no me tocó vivir una experiencia, así como la de Fran, de que Diokovic se le acercó a hablar, y eso, la verdad que no, pero sí creo que aprendes mucho, en los torneos grandes, de verlo, cómo entrenan los buenos, cómo se manejan, en los vestuarios, cómo comen, ves cómo hacen físico, ves cómo ves mucho de ellos, y aprendes mucho, arrancas a ver el nuevo circuito también, que es el circuito de los grandes, donde es más, todo más profesional, todo más, todo más aislado en cierto punto, no hay casi mucha charla, no hay mucha, mucha amistad en cierto punto, que por ahí en un chan en Herbasi estás con los argentinos, con tus amigos, es más tranquilo todo, ahí es como más profesional todo, entonces, eso ves. y nada, pero no me tocó vivir la verdad, experiencia así, sí lo vi a todos de cerca, Nadalio, Kovic, Federer, Albeder, Epsi, Zipa, no sé, los ves a todos ahí, de al lado, al lado, ves lo que hacen, escuchas charlas entre jugadores, que por ahí son interesantes, esas cosas sí me tocó vivir, que nada, no las había vivido antes, pero bueno, de todos se aprende.